Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me excito más Cuando es con vos Siento todo ideal Cuando es con vos Siento todo ideal Ideal Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me excito más Cuando es con vos Siento todo ideal Cuando es con vos Siento todo ideal Recordando tu expresión Hoy vuelvo a desear Esas noches de calor Cuando es con vos Siento todo ideal Cuando es con vos Siento todo ideal Cuando es con vos Siento todo ideal Ideal Cuando es con vos Siento todo ideal Ideal Cuando es con vos ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Gracias!